Música Tengan un saludo muy cariñoso y cordial de parte de este servidor, siempre agradecido por el privilegio que me dan de pasar unos minutos juntos cada día, meditando en un pasaje de la Palabra de Dios. Y antes de abrir nuestra Escritura, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en la meditación de hoy. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque Jesucristo es nuestro Salvador y porque en Él tenemos todos los tesoros de la gracia que Tú has ofrecido a cada uno. De tus hijos. Gracias porque Tú nos has llamado a ejercer nuestro ministerio de distintas maneras. Y hoy, Señor, que hemos de meditar acerca de nuestro hogar, de nuestra responsabilidad con nuestros hijos como padres, te pedimos que Tu Espíritu Santo nos hable al corazón. Bendice a cada hermano, a cada hermana, que ha de estar pendiente de lo que Tú tienes para enseñarnos hoy y que podamos decir qué bueno que fue escuchar la Palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nuestro texto bíblico para hoy, 12 de julio, se encuentra en Proverbios 31, versículos 27 y 28, y habla de la mujer virtuosa, de la madre, de la esposa. Considera los caminos de su casa y no come pan de baalde. Levantaronse sus hijos y llamaronla bienaventurada. El hogar debe ser para los niños el sitio más atrayente del mundo y la presencia de la madre en él debe ser su mayor atractivo. Los niños son de naturaleza sensible y amante. Es fácil ponerlos contentos o hacerlos infelices. A los niños les gusta la compañía y raras veces quieren estar solos. Anhelan simpatía y ternura. Lo que les gusta a ellos se les figura que le gustará también a la madre. En vez de despedir a sus hijos para no verse molestada por el ruido que hacen ni por sus pequeñas quejas, ideé, ideé la madre. Entretenimientos o labores fáciles que tengan ocupadas las manos y las inteligencias siempre activas. Entrando en los sentimientos de sus hijos, tomando la dirección de sus diversiones y ocupaciones, la madre ganará la confianza de ellos. Con amor paciente y vigilante puede dar buena dirección a la inteligencia de sus hijos, cultivando en ellos hermosos y atractivos rasgos de carácter. Las madres deben ocuparse del cuidado no solo de sus hijos, pero deben cuidarse de educar a sus hijos de modo que no resulten sin personalidad y ensimismados. No deben inducirlos nunca a figurarse que son centro de todo y que todo debe girar alrededor de ellos. Algunos padres dedican mucho tiempo y atención para divertir a sus hijos, pero los niños deben aprender a divertirse solos, a ejercitar su ingenio y habilidad. De este modo, sabrán contentarse con muy sencillos placeres. En vez de hacerles reparar en cada dolorcillo y el menor daño, distráigaselos, enséñeseles a pasar por alto los leves fastidios y contratiempos. Procúrese sugerirles medios de aprender a estar atentos para con los demás. En la palabra de Dios hallamos la hermosa descripción de un hogar feliz y de la mujer que lo preside. Se levantaron sus hijos y la llamaron Bienaventurada, y el marido también la alabó. ¡Qué hermosa meditación sobre las madres, sobre las esposas! Dios anhela que nuestros hogares sean así, donde nuestros niños crezcan sanos, felices, donde puedan expresar libremente el afecto, el amor, pero también que se den cuenta que deben servir aprendiendo de sus padres y, de igual manera como aprendimos hoy, aquellos no son el centro de todo, porque si no los hace egoístas esta actitud, sino más bien a estar al servicio de los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser los padres que Él anhela que seamos. Hoy oraremos especialmente por las madres. Amante Padre Celestial, qué bueno es dirigirnos a Ti sabiendo que Tú nos creaste con distintos dones, con distintas capacidades. Nos pusiste en medio de un hogar donde Tú anhelas que se manifieste el amor, la cortesía, la comprensión, la unidad, donde Tu nombre sea alabado. Te damos gracias por nuestras madres. Algunas todavía las tenemos con nosotros. Otras ya descansan el sueño de los justos. Pero hoy hablamos de la relación. Señor, Tú nos hablaste de la relación de la madre con sus hijos. Y hoy te pedimos que bendigas a las madres que tienen aún sus hijos con ellas, ya sean pequeñitos, jovencitos o jóvenes. Dale más y más gracia del cielo para guiar a esos hijos en Tu camino y en Tu salvación. Es tan poquito el tiempo que los tenemos con nosotros, tan poquito para educarlos para toda la vida. Danos, Señor, la sabiduría del cielo para poder aprovechar el tiempo con nuestros hijos. Bendice a cada madre en su responsabilidad en este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy terminamos con el texto tan solemne de Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas Tú y tu descendencia, tus hijos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Amén. 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 Amén.